¿Cuáles son los tesoros de nuestro océano? 5 de junio es el día mundial contra ese saqueo del tesoro común de la humanidad y de nuestras propias aguas territoriales, que son mucho más grandes que nuestro territorio continental, nuestra tierra firme. No vamos a permitir que en Costa Rica eso ocurra. Estamos luchando para eliminar ese tipo de pesca que eso no lo regula ni nadie se asegura que sea sostenible. Adelante, demos la lucha.